Hace mucho, muchísimo tiempo, existió un bonito lugar. De sus habitantes contaban que eran personas alegres, animadas y trabajadoras. Ese lugar se llamaba Alcañiz. Sí, sí, es nuestra ciudad. Veréis lo que sucedió. Era un día de fiesta. La gente de Alcañiz se había reunido en la plaza. Reían, cantaban y bailaban. La mañana estaba muy animada. De pronto, un terrible sonido se oyó por encima del bulicio y de la música. La gente enmudeció de repente. Miraban a todas partes. Los danzantes dejaron de bailar. Y todos empezaron a correr despavoridos. Por la calle mayor había subido un terrible dragón y estaba entrando en la plaza. La primera chaza. La segunda chaza. Los alcanizanos temerosos nada pueden hacer. ¿O sí? Inmediatamente mandan personas al castillo para que vengan los soldados en su ayuda. Los caballeros del castillo bajan a galope tendido para enfrentarse al dragón, pero no pueden vencerlo. Sus espadas y lanzas nada le hacen a la bestia y huyen hacia el castillo. En la huida se les aparece San Jorge, divina figura a lomos de un blanco corcel. Y poniéndose al frente de la caballería vuelven a la plaza a dar batalla al dragón. San Jorge, divina figura a lomos de un blanco corcel. San Jorge, divina figura a lomos de un blanco corcel. San Jorge cabalga alrededor del dragón. Se enfrenta a él. La lucha es dura. Sabe que con espada o lanza no conseguirá vencerle. De repente, en su puño derecho, aparece un ramillete de flores silvestres que lanza con acierto a la cabeza del dragón. Este se tambalea. Poco a poco se va desplomando y cae, vencido por tierra. Los jinetes celebran la victoria haciendo bonitos y vistosos ejercicios con sus monturas en medio de la plaza. Se colocan en formación y suena el himno de la victoria, el himno de Aragón. Los alcañizanos y alcañizanas aprendimos ese día que el mal se puede vencer con amor. Y tan contentos estaban que se decidió llamar a este suceso el vencimiento del dragón. Se acordó celebrar y representar el vencimiento del dragón todos los años el 23 de abril, con alegría y vistosidad. Y colorín colorado, esta parábola ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!